Hola a todos mis amores, bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube. Para todos aquellos que no me conocen, que están recién pues entrando a ver estos vídeos, mi nombre es Elizabeth. Bueno, primeramente también quiero agradecerles, agradecerles a todos mis suscriptores, a todas aquellas personitas que dejan sus comentarios muy lindos, agradeciendo por este canal, por la información que les doy y bueno, también decirles que les tengo un nuevo tema hoy día y este tema es sobre las 10 cosas más caras aquí en Noruega de las que tú tienes que tener conocimiento para que no te dé un shock el momento en que estás entrando en este país y en las necesidades que tú tienes y de repente pues te encuentres con que por qué cuestan tan caras estas cosas. Así que te voy a dar un pequeño resumen de todas estas 10 cosas más importantes de las que tú tienes que tener conocimiento. Y bueno, también decirles que si no te has suscrito todavía te invito a que te suscribas a mi canal, que compartas mis vídeos, que le des like a los vídeos y que además también pues no te olvides de aplazar en la campanita para que si te lleguen las notificaciones de mis vídeos. También te invito a que te quedes a ver completamente este vídeo porque al final de este vídeo vas a encontrar las últimas cosas más importantes que tú tienes que tener en cuenta cuando entres a este país. Voy a empezar por el número 1 y que es el corte de cabello. El corte de cabello es algo muy caro aquí en Noruega y está costando 1,050 coronas que es aproximadamente de más o aproximadamente 110 dólares o euros el corte de cabello aquí en Noruega. Y eso incluye un tiempo de 60 minutos y lo que harían en esta peluquería o en cualquiera de las que tú vayas, hacerte este corte de cabello sería primero el lavado, luego viene un masajito, un masaje corporal en el cuero cabelludo y pues luego vendría el corte y el secado. Aparte hay colores, también puedes tú quererte poner un color más, no sé, más lindo, tal vez un color rojo, tal vez un color dorado, no sé, depende cambiar el look o el color de tu cabello y bueno, entonces eso está costando 1,460 coronas, vendría a ser 150 dólares. Y ese lleva una hora de, una hora con 45 minutos. También están los colores enteros que solamente es un color y ese color pues se incluye como base o longitud de la raíz. El tiempo de eso lleva de 2 horas con 15 minutos y el precio es de 2,100 coronas. Entonces eso vendría a salir de 210 dólares el precio de estos colores enteros. También está la barba, para aquellos que se quieren hacer la barba y pues de la barba depende, es un, porque le ponen una toalla húmeda también y eso lleva 30 minutos. También puedes, cuando te cortan la barba es cuando te afeitan, le ponen una toalla, una toalla caliente en la quijada y eso te está costando 620 coronas que serían 62 o 65 aproximadamente con el cambio, 65 dólares por los 30 minutos. Bueno y esto ya es una reseña de un pequeño ejemplo de lo que te va a costar si vienes con un cabello grande y si no te lo cortas antes de entrar a este país y algo que deberías evitarte porque también puedes encontrar un corte de cabello para hombres por normalmente valen 700 coronas que serían 70 dólares. También vas a poder encontrar por 30 dólares pero eso lo hacen los árabes, los pakistanes, los de Afganistán que ya se encuentran en este país y bueno ellos ya vienen aprendiendo desde su país porque en sus países de ellos está prohibido que las mujeres corten el cabello, lo hacen los hombres, entonces los que ellos ya tienen conocimiento lo hacen aquí, lo hacen privados en sus casas y bueno si lo hacen fuera en un local 500, 400 coronas son las que están cobrando que serían 40 dólares, 50 dólares aproximadamente por el corte más simple para hombres, entonces realmente si son caros pagar 40 dólares o 50 dólares por un corte de cabello para hombres es totalmente caro, nuestro país por ejemplo no está costando más que 10 soles, 10 soles no es pero ni siquiera 10 dólares entonces triplica son 3 veces más el precio, entonces lo deben tomar en cuenta y es por eso que les tengo aquí las 10 cosas mucho más importantes que tienen que tomar en cuenta si estás deseando de entrar a Noruega y así pues no te puedas dar un shock de las cosas que están costando demasiado caras y son algo que puedes prevenir y hacerlo desde tu país, claro al principio porque el cabello crece pero ya podrías tomarlo en cuenta tú también, ¿no? Como les dije, este es una pequeña reseña de todo lo que vas a poder pagar en lo que es corte de cabello vamos al número 2 para que así sepas también el dentista es muy importantísimo que tú vengas viniendo de tu país revisándote, haciendo una revisión médica de lo que es tu dentadura muelas picadas, hazlas, curarlas en sillas, irritadas, trae tu medicina es porque aquí es realmente caro visitar a un dentista para que te saque una muela que tal vez está ya dañadita y necesita sacarla pues normalmente empiezan aquí por hacerte una cita y eso es solo en la cita para mirarte qué es lo que te está doliendo está aproximadamente de mil coronas mil coronas ya pues son 100 euros solo para que te miren luego para darte otra cita donde ya van a poder ellos saber qué cosas es lo que tienen que trabajar en ti ya depende porque ya podría costarte dos mil coronas o tres mil coronas la sacada de dientes y eso pues ya serían 200 a 300 dólares la reparación para tapar un huequito de la muela está costando algo de 4 mil a 6 mil coronas que serían 400 dólares a 600 dólares ahora para por ejemplo si tú estás queriendo reponer un diente sacarte un diente y reponer un diente por otro diente que mandes a hacer ya eso está costando 30 mil coronas que viene a salir algo de 3 mil dólares ese es el número 2 que quería que tú tengas en cuenta y que ahora vamos a ir al número 3 para que sí sepas en el siguiente que también es lo que tienes que hacer incluye manicure y pericure ¿por qué le hablo de manicure y pericure? porque a veces pues quieres que alguien te corte los cueritos que salen al lado de las uñas desde entonces tú quieres pues que alguien ya te te haga una limpieza en las manos un lavadito no sé a veces las mujeres lo sabemos hacer aquí en casa y otros pues necesitamos por falta de tiempo que nos hagan y por también tener el material que ellos tienen ahí pues hacerlo un poquito más fácil y que así pues te evites tú también trabajar en eso y eso está costando lo que es un manicure está costando también de mil a mil quinientas coronas que serían de 100 a 150 dólares el más simple bueno está costando algo de 800 coronas a mil coronas que serían de 80 a 100 dólares lo que hablo de pericure hablo porque muchas veces los hombres aquí sufren de callitos o a veces les duele el pie o les duele el talón y quieren ir para que les hagan o se les parte el talón entonces quieren hacerse una limpieza ya más adecuada en estos locales de pericure para que así pues puedan ponerle una cremita extra y esas cosas y eso también está costando dos mil coronas que serían 200 dólares también vamos a ir al cuarto y el cuarto sería un fisioterapeuta aquí es muy frecuente que te envíe el médico un fisioterapeuta en caso que te esté doliendo el riñón te esté doliendo demasiado la espalda los hombros entonces ellos pues te tratan para que te trate mejor un especialista ya que ellos son médicos y aquí los médicos no lo hacen te mandan a un fisioterapeuta y este fisioterapeuta pues te da una cita y la primer cita está costando algo de 700 coronas que serían 70 dólares y ya si es algo más que tienen que hacer bueno ya tendrías que pagar por lo menos 600 te lo rebajan un poquito más o te suben algunos te suben un poco más depende del especialista te suben un poquito más y bueno ya estarías pagando como 800 que sería 80 dólares por cada cita que normalmente ellos te dan de 3 a 4 citas el fisioterapeuta ahora tienes que calcular que en las 4 citas si vas a pagar 800 coronas por ejemplo 80 dólares ya sería 8 por 4, 32 serían 320 dólares entonces vamos a ir a lo que es también consulta que sería ya la quinta en la consulta médica aquí también funciona así que si tú está que te duele la cabeza o un brazo o una pierna pues tienes que recurrir primero a tu médico y pides una cita médica entonces pero la cita médica cuando vas ahí tú tienes que pagar y la cita si te dan algún papel o algo extra por esa cita tú tienes que pagarle 230 coronas que serían 20 o 25 dólares por esa consulta con el médico también vamos a hablar de ahora del número 6 y son estos otros 5 de lo que estamos empezando ya el número 6 de esos otros 5 son los más necesarios en nuestros hogares que son los más importantes porque necesitamos también a veces de un eléctrico por ejemplo y la electricidad es la más cara los eléctricos son carisísimos aquí y un eléctrico o una persona que trabaje para una compañía si tú la llamas y envían aquí ellos te cobran por la gasolina que está viniendo del lugar donde tú vives hasta que se va a movilizar hasta tu casa ¿cuánto tiempo va a estar? muchos de ellos si tú no estás en casa muchos de ellos se quedan sentados el trabajo de ellos quizás les da 15 o 20 minutos y ellos se quedan sentados hasta que cumple la hora si tú no estás en tu casa y te están cobrando por esa hora a mí me pasó que yo solicité un electricista y bueno yo no estuve aquí en casa cuando vine ya había terminado el trabajo y pues a los días me enviaron una factura de 600 dólares en cuanto yo sí reclamé reclamé porque supe que el trabajo de él no llevaba más de media hora y él había estado una hora y lo había hecho porque había estado sentado simplemente en su teléfono y eso pues no está correcto porque tampoco yo no voy a pagar por algo que no utilizó su tiempo él ¿no? entonces este realmente también son muy sabidos los noruegos aquí tú tienes que estar ahí también pendiente de ellos de que pues no te aprovechen de las cosas y te den pues te fausturicen algo que no es correcto ahora vamos a hablar de lo que es mecánico mecánico el mecánico es inmensamente caro un mecánico realmente aquí aquí normalmente no hay mecánicos por la calle todo lo que se encuentra en electricidad y mecánico esos son locales tú pides una cita como pedir una cita a un médico y dices bueno mi carro está dañado y yo quiero necesito una cita para llevar a él en caso que de en tu casa como en este caso que estuvo algo malo en mi casa con la electricidad yo tuve que llamar a ese local o a esa firma para que ellos me envíen una persona y pueda pues esa persona reparar algo aquí en mi casa no es que yo conozco un electrico un eléctrico o una persona que trabaja en electricidad y le pido de por favor que venga a mi casa y así para que se gane un dinero y me cobren eso no pasa aquí en Noruega es muy 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 raro pues era un dos por ciento de personas que lo hacen así en esos casos serían latinos que lo hacen o tal vez entre pakistanes afganistanes que ya tienen su profesión y se conocen entre ellos podrían hacerlo pero no es aceptable porque si alguien mete mano a la electricidad de tu casa y estas casas son hechas de material de madera y haya un incendio lo primero que va a venir lo del seguro y va a mirar esto y aquí alguien movió un cable porque una empresa no lo hubiera conectado de esta manera así que quien puso y te pregunta señora entonces el seguro no tiene nada que ver usted usted perdió ese seguro porque esto no debió tocarlo más que una firma reconocida entonces por eso no utilizar personas que conozcas aquí en Noruega en caso de lo que es electricidad podrían hacer algo mal y te va a salir mucho más caro el gasto que el susto entonces es mejor evitar esas cosas así que también como les hablaba de mecánico aquí también tengo que llamar a una firma para llevar mi carro en este caso y hacer lo que lo miren en lo que está fallando y les digo así que solo por poner un aceite está costando mil coronas son 100 dólares el precio del aceite que es para poner en un carro así que eso también tienen que tomarlo en cuenta ahora el precio aumenta si todavía es que tienen que revisar otras cosas de lo que tengan en tu carro sería mucho más caro a mí me ha salido una vez el precio hasta de 12.000 coronas para pagar por algo que ellos repararon y esta reparación es incluso de la firma así que es realmente carísimo un mecánico aquí en Noruega es algo que tienen que tomar en cuenta porque 12.000 coronas ya serían 12.000 serían 1.200 dólares ahora va a ser favorable si tú eres mecánico y estás viniendo a este país sabiendo algo de mecánica y porque vas a tener más conocimiento quizás de cómo puede funcionar esto de los mecánicos y quizás buscar un trabajo en lo que es mecánico ahora también dijimos que vamos a hablar sobre lo que es gaspitero los gaspiteros son los que realmente vienen a arreglar tuberías o desagües o algo así entonces ellos pues también te cobran carísimo si es algo que está funcionando mal debajo de las cañerías o la tubería de tu de tu lavador de manos por ejemplo solo por venir como les dije hacen igual que los electricistas que solo por venir aquí a mirar ya te están cobrando por la gasolina y por el tiempo que se lleva de conducir hasta aquí entonces eso también va a costar y ellos no cobran menos de 100 dólares es decir 200, 300, 400 hasta 500 dólares depende del trabajo que vayan a hacer así que tómenlo en cuenta para que sepan todas esas cosas que son muy muy importantes para ustedes que tienen que tomar en cuenta y pues también está lo que es el carpintero un carpintero realmente es muy poco los carpinteros que trabajen como para ti es decir tú vas a mandar a hacer algo pues ya tendrías que acercarte también al local y pedirles a ellos que son ya firmas también los carpinteros no están esperando que tú vayas para que les hagas algo ellos hacen para vender ellos mismos y son firmas como mueblería muy grandes entonces pero ya si tú vas a un algo especial por ejemplo yo voy y digo me va a salir más barato en vez de comprárselo a ellos que me lo hagan a mí no aquí no sucede eso aquí sucede que te cuesta más porque ellos están haciendo un trabajo especial para ti entonces te va a costar más por ese producto y esos productos normalmente yo he ido a esos lugares he podido ver un mueble pequeñito que me ha gustado para para poderlo poner quizás en mi en el corredor de mi casa y eso pues está a partir de 10 mil 12 mil hasta 15 mil coronas estoy hablando de mil dólares 2 mil dólares y a veces hasta 3 mil dólares son precios totalmente increíbles carisísimos ahora es el último que vamos a llegar el último de los 10 de las 10 cosas mucho más importantes que tienen que tomar en cuenta antes de venir a Noruega y que es también los pintores aquellas personas que pintan casas que tienes que tener conocimiento de cómo pintar casas de madera porque las pinturas varían entonces aquí en Noruega por ejemplo si yo necesito un pintor para que pinte mi casa por dentro o mi casa por fuera él me está cobrando 10 mil coronas y esas 10 mil coronas vienen a salir mil dólares entonces esos mil dólares prefiero ahorrármelos y no pagárselos a ellos entonces ya ahora si trato de buscar una persona que bueno no sabe mucho de pintar y quiero que me pinte la casita pues me hace una rebaja quizás y me cobra 6 mil pero eso es muy poco ya le digo eso pasa solamente con los latinos o con los agentes árabes o polacos o pakistanes o de ir aquí o de o de rumanía que están aquí en Noruega también emigrando y de repente por lo bajito te quieren hacer aunque yo digo no hay posibilidad de recurrir mucho a eso porque si pasa algo no hay como pero pintura bueno eso no pasa nada con la pintura entonces bueno si podrías tú buscar una persona que realmente si tenga un poquito de conocimiento no que sea experto pero que tenga un poquito de conocimiento en cómo pintar estas casas o cómo usar utilizar la pintura realmente porque hay una que la pasan la pasan y bueno a la final como aquí cae nieve como llueve se hace bolitas la pintura se revienta y bueno eso ya nos protege la madera para la que estás pintando entonces lo que hacemos pues es buscar a personas que por lo menos si tengan conocimiento y me dan una rebajita y por lo menos me esté cobrando 6 mil coronas que ya serían 600 dólares pero como les digo todo esto cuesta así que les digo todas estas cosas de lo que cuestan estos precios es como para que ustedes tengan el conocimiento y para aquellos que ya tienen conocimiento sepan de que quizás les favorece esto porque si de repente yo vivo en Sudamérica y soy pintora entonces me comienzo a ver vídeos aprendiendo más a coger más experiencias sobre cómo sería pintar casas de madera en Noruega ya que es frío afuera la humedad y no tiene que penetrarse en la madera aprender todas esas cositas que les va a ser favorable si tú estás teniendo la idea de venir a Noruega querer trabajar en esas cosas vas a tener de conocimiento y vas a saber realmente cómo se pueden hacer esas cosas y así quizás tú puedas conseguir un trabajo aquí en Noruega con el tiempo cuando ya te legalices puedas conseguir un trabajito de eso bueno eso ha sido las cosas mucho más importantes que quería ver hay muchísimas más cosas que yo quiero que tengan de conocimiento se las voy a contar después en otro vídeo y ahora pues quería darles esto para que tengan vayan sabiéndolo y lo sepan ustedes muchísimo se enteren de todos estos temitas que es muy importante como lo repito para ustedes yo siempre pensando en que les puede servir realmente a ustedes y que cuando ya estén planeando en el 2021 que se va a mejorar muy pronto todo esto que hay que ser positivos que no sigamos diciendo esto es malo esto es malo esto es malo porque solo con salir de nuestras bocas es eso en lo que se enfoca la vida en ser todo malo todo malo y hay que pues mejor decirle a las cosas que van a calmarse que va a pasar que todo va a tranquilizarse que se va a ir recuperando uno poco a poco y así uno va calmando y va dando una positividad a la vida al mundo agradecer a este mundo en el que estamos porque de toda manera de cosas malas y cosas buenas siempre hay que rescatar las buenas así que espero les encante este vídeo agradecerles inmensamente a todos siempre por el apoyo no te olvides como te repito de compartir mi vídeo dale like dale like y visítame en mis redes sociales por favor sígueme en mis redes sociales para que así los mensajitos que tú me dejes puedan llegar también y yo pueda responderte a todos tus preguntitas que tengas bye bye nos vemos en el siguiente vídeo bye